¡Hola, hola, Sweeties! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Maggie Him y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo esta súper linda portabrochas de unicornios. Que ya saben, Sweeties, ustedes lo pueden cambiar y meterle lo que quieran, como cake pops para una fiesta, o lápices para la escuelita, o hasta peines. Y bueno, Sweeties, a continuación, les dejo los materiales que se va a necesitar. Fomi diamantado para hacer unas lindas orejitas. Cartulina blanca. Maída diamantada del color de tu preferencia. Estas lindas florecitas de Fomi, que próximamente les enseñaré a dónde los compré. Una tacita blanca. Estas pestañitas postizas súper dramáticas. Tijeras. Y pistolita con su pegamento. ¡Comencemos, Sweeties! Vamos a comenzar por elaborar las orejitas. Y de estas blanquitas miden 3 pulgadas de largo. Y estas orejitas miden 2.5 pulgadas de largo. Ahora para darle un toque más real, pegaremos esta parte con el silicón caliente. Y listo, miren qué lindo queda. Repetiremos el mismo proceso con esta orejita. Y listo, miren qué lindas nos quedaron. Seguimos con nuestro cuadrito de cartulina blanca y que mide 2.5 por 2.5 pulgadas. Y de esta manera haremos el cuernito del unicornio. Sweeties, en la cajita de descripciones les dejaré los links de todas las decoraciones de unicornios que he hecho. ¿Vale? Por si se lo han perdido. Y listo, Sweeties. Miren, Sweeties, corté tiritas de la mallita diamantada. Y con estas tiritas forraré el cuernito de nuestro hermoso unicornio. Y ya saben, Sweeties, ustedes son libres de hacer cambios en mi decoración. Ya que yo solo les estoy dando una idea. Como los colores de la mallita diamantada puede ser de un solo color o de varios colores. Y de esta manera estaré intercalando los colores. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Terminamos Sweeties, miren que super genial nos ha quedado. Seguimos con nuestra linda tacita que yo lo compré en la Dollar Tree por si lo quieren comprar. Y de esta manera pegaré el cuernito en la tacita. Y miren Sweeties para pegarlo me voy a enrazar en la agarradera de la tacita. Y listo terminamos con el cuernito. Seguimos con estas lindas florecitas que como podrán ver están super bonitas y super económicas. Y de esta manera lo pegaré creando una corona de florecitas. Y miren que super nos está quedando. Repetiremos el mismo proceso de este lado. Y listo miren que super nos está quedando. Y así las pegaremos hasta terminar. ¡Suscríbete al canal! Y miren que super linda nos está quedando. Todavía no hemos terminado y ya nos está quedando como un lindo unicornio. Ahora seguimos con las orejitas y de esta manera las pegaré en la tacita. Miren que linda. Ahora seguimos con la otra. ¿Y quieren ver como nos está quedando? ¡Tarán! ¡Super linda! Por último le pegaré estas pestañas postizas. Y miren que coqueta nos quedó. Super ideal para todas esas personitas amantes de los unicornios. ¡Como yo! Y miren con las brochitas así queda. ¡Qué super divinas! ¿Verdad, sweeties? Les prometo que en su tocador quedará super genial. Y bueno, sweeties. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya super mega encantado este videíto. Y si te gustó no olvides de dejarme tu like. Y si no te has suscrito te invito a que te suscribas. Y púchale a la campanita para que te notifique cada vez que suba videíto. Recuerda que te quiero mucho. Y tú y yo tenemos una cita en mi próximo videíto. Lluvias de margaritas. ¡Chau! ¡Chau!